Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamerio y vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate. En la serie de misiones principales, en esta ocasión vamos a llevar a Jacob en la misión de jugando a la política, ¿vale? Ya nos vamos a centrar en la parte de la secuencia 7 que tenía que ver con el parlamento, ¿vale? Bien, pues venga, vamos a ver qué es lo que va a romper ahora Jacob, ¿vale? Venga, Jacob busca al primer ministro Disraelí en el club del Sinope para localizar al misterioso B, que planea asesinar a Disraelí. Vale, perfecto, vamos a ver qué es lo que se cuenta. Al Blackjack. Vamos a ver. Llega al club de Sinope, ¿vale? Sin que nos vean, por supuesto, ¿no? Vale. Vamos a ver qué se cuenta por aquí. Por aquí no hay nada peligroso, ¿no? Y hemos visto guardias por aquí. Sí, aquí hay guardias, ¿vale? Guardias por todos lados, ¿no? No, esos no son guardias, ¿no? Esto sí. Esos por ahí unos cuantos Rooks y Blakers. Vale, entonces vamos a subir. Vamos a subir, que no hay peligro. Por aquí arriba no sé si he visto a alguien, ¿no? No, parece ser que no. Esos dos nuevos. Ese policía también. Vale. Venga, vamos. Vamos a ponernos un poquito de camuflaje. Y ya estamos dentro de la zona restringida. Y dice, llegar allí. Pero si llegamos a la zona restringida... Espérate. Si yo me tiro ahora mismo ahí, me pillen. Porque todos estos policías sí se van a lanzar a por mí. Eso de llegar allí sin muerte, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Vale, vamos a ver. Eso es capaz yo, ¿eh? A lo mejor desde aquí, a lo mejor sí que me puedo tirar. Aquí. Hombre, y si mato... A este lo aniquilo rápido, ¿vale? Esto es fácil. Hombre, en verdad no los quiero matar, ¿sabes? Pero bueno. A ver, están todos por aquí señalizados, ¿no? Este está por aquí. Vale. Dice, llegar. No mates a ningún guardia en el club. Vale, pues ya lo he hecho, ¿eh? Vaya, pero si es mi viejo amigo de Israel. Primer ministro, ¿sabe ya qué amigo va a apuñalarlo por la España? La ley anticorrupción es vital para reformar nuestro gobierno. Si el partido que obtenga la mayoría dicta los resultados de las elecciones, apenas tendremos libertad alguna. Si poco a poco cedemos nuestros derechos a los tribunales, tampoco podremos ser libres, señor. Qué típico de usted, Glasston. Prefiere sacrificarse para interrumpir el progreso a entregar un ápice de poder. ¡Ostras! ¡No! ¡Oh, no! No me he dado cuenta, tío. No me he dado cuenta de que me estaban siguiendo, tío. Estaba concentrado en la conversación. ¡Qué rabia! Bueno, es que a lo mejor lo que tendríamos que hacer es irse arriba, ¿no? A lo mejor. Una vez que llego a ese punto, irnos arriba. A los tejados. ¡Ostras, macho! Ah, vale, vale, vale. Que están aquí, está aquí. Bueno, volvo. A ver. Vaya, pero si es mi viejo amigo de Israel. Primer ministro, ¿sabe ya qué amigo va a apuñalarlo por la espalda? La ley anticorrupción es vital para reformar nuestro gobierno. ¿Quién no ha sido el policía que me ha visto, tío? ¿Este? Este... ¿Qué típico de usted, Braston? ¿Prefiere sacrificarse para interrumpir el progreso a entregar un ápice de poder? Disfrageli, ¿es usted un tecio? Me niego a quedarme de brazos cruzados mientras tira el privilegio parlamentario por la borda. ¡Claro! ¿Prefiere devolvernos al yugo de la tiranía? Ahora que lo dice, señor, podríamos revocar la carta magna y devolver la corona a los malditos Stuart. ¿Cómo osas, señor? ¿Se atreve a emitir esas difamatorias acusaciones solo porque no deseo que el gobierno quede a merced de los jueces? ¡No lo toleraré! En ese caso, obviaré el requisito. Señor, buenas tardes. A ver qué hacemos con este. Benjamin Disraeli, vale. Ahí va, ve. Embestir, vale. Embiste al espía, vale. Perfecto. Vamos a intentar recortar por aquí. A ver, embestir. Oh. Ostras, pues ya no hay, eh. Vale, e evitar todos los disparos de la traidora. Vale, vamos a intentarlo. Vale. Corre, 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 corre. Ay, madre mía. Vamos. Corre, joder. ¿Cómo corre la tía? A ver si la investimos. Hemos estado ahí a punto. Sube. Por ahí, vale. A ver si la alcanzamos por aquí haciendo el Spiderman. Ahí está la tía. Ahí está la tía. Combate, incapacita. Ostras, incapacitarla, pero matarla no, no. O sí. Ah, vale, vale, vale. Maldita sea. ¿De dónde has salido? Bueno, nací en Crowley, pero de casualidad. ¿Para quién trabajas? No, no me dijeron el nombre. Un viejo con bigote. Llevaba un uniforme. Usar, quizás. ¿Qué pretende? Por favor, me matará. Y si caes de un tercer piso, te romperás las piernas e irás al asilo. Si hablas al menos podrás huir de él. Mañana. Atacaremos el carruaje del primer ministro de camino al parlamento. Perfecto. Vale. Desafío lo hemos completado a la secuencia al 100%, que es lo que estamos intentando también ahora, a partir de ahora. Aunque realmente no queda nada del juego, ¿no? Pero lo estamos intentando, todo hacerlo al 100%. Recompensa, 1000 más 150 y 600 de experiencia. Muy bien. Jugando la política, pues anda. Venga, cinturón también conseguido. Venga, huye. Huye. Que huyas, tía, que no te voy a matar, de verdad. Que soy un hombre de palabra. ¿Vale? A ver. A ver, aquí pasa algo. Sí. Bien, chicos, entonces lo vamos a dejar por aquí y el próximo día más y mejor. ¿De acuerdo? Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego.